Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Pues en este video, amigos, les quiero compartir cómo voy a reproducir planta de aloe vera. Tenemos esta maceta con esta increíble planta medicinal, que es la sábila, y pues ya está llena de hijitos, ya la verdad está muy amontonado todo. Le urge que saquemos esos pequeños retoños de sábila bebé para seguirla cuidando, seguir teniendo esta planta madre en buenas condiciones. Ya está muy, muy apretada. Y pues les voy a explicar cómo la podemos reproducir. También les voy a ir platicando de algunos de los beneficios de la sábila, de la aloe vera, para que la puedan tener en su jardín, en su huerto en casa, porque es una planta indispensable en la cual todos deben de detenerla. Acompáñenos, amigos, nos vamos a divertir. Venga. Y bueno, amigos, antes de empezar a reproducir la planta de aloe vera, quiero comentarles que existen más de 300 variedades de esta increíble familia, que mucha gente piensa que son de la familia de las cactáceas, pero no, nada que ver. Es considerada una suculenta porque, quiero aclarar que, como les he platicado en otros videos, las suculentas no quiere decir que sean las hecheverrias, las que comúnmente conocemos como suculentas, sino suculenta quiere decir que son todas aquellas plantas que almacenan una cantidad considerable de humedad en sus hojas. Entonces, aloe vera está considerada como una de las suculentas, pero no es una cactácea, pertenece a otra familia, que, de hecho, aquí les dejo el nombre para que vean el tipo de familia que es. Y amigos, pues existen 300 variedades, pero es muy limitado las variedades que tienen propiedades medicinales. Las que tienen propiedades medicinales, pues está más o menos entre 5 y 4 variedades, que son las que podemos utilizar para remedios caseros, puedes utilizar su baba o su gel que contienen adentro, ya sea para la piel, que es donde más se usa en el ámbito de los cosméticos, lo utilizan mucho para manchas en la piel, para el acné, también se utiliza para las quemaduras, también se utiliza el gel para hacer jugos verdes, licuados, para problemas digestivos, para la acidez, las agruras, una infinidad de cosas que tiene esta increíble planta. Otro dato que les quiero comentar sobre la aloe vera es que la puedes tener en maceta, que no sea tan pequeña, una maceta con un mínimo de 30 centímetros de profundidad, pero entre más grande sea la maceta, más se va a desarrollar, más va a crecer, más hijos te va a dar, así que toma eso en cuenta, también la puedes sembrar directamente en la tierra, pero por ejemplo aquí, que los inviernos son muy fuertes, que son bajo cero, a ella no le gustan esas temperaturas, entonces yo prefiero tenerla en la maceta y cuando van a acercarse las heladas, la meto adentro de la casa, porque si la dejas afuera y cae una helada, todo esto se te va a morir, toda la planta empieza como que a secarse, a pudrirse las hojas, vuelve a brotar, pero va a batallar mucho en volver a desarrollarse bien, así que mejor si hace heladas, si hay heladas en tu zona, métela, tenla en maceta para que la puedas estar protegiendo. Si no tienes problemas de helada, puede estar directamente en la tierra, puedes tenerla en maceta, puedes tenerla a media sombra, como les comentaba, o puedes tenerla directamente al sol, siempre y cuando no arrebase temperaturas, hasta arriba de 35 grados. Y bueno, para empezar a extraer los hijitos de aquí, de la aloe vera, pues puedes hacerlo de dos maneras, a mí me gusta de una manera, que es jalarlos aquí directamente, utilizar unos guantes, porque tienen unas espinitas, aunque no son muy agresivas, pero sí te pueden lastimar, por eso es importante utilizar unos guantes de jardinería, y lo que yo busco es empezar a sacar una por una, metiendo la mano aquí directamente en el tallo, y jalarlas, con un poco de fuerza, y vean amigos, empiezas a extraerlas, y así sucesivamente vas quitando una por una, y la otra es una forma, pero que a mí no me gusta, es mover la maceta, como que inclinarla, empezar a aflojar la tierra, pegándole aquí directamente, para poder sacar toda la planta con toda la tierra, y ir quitando los hijitos uno por uno, pero siento que cuando yo lo llegué a hacer así, lastimé mucho este tipo de hojas, las más grandes, las más adultas, y pues la verdad, preferí hacerlo después de esta manera, es más fácil, lastima menos la planta, y funciona muy bien. Entonces amigos, tomen en cuenta unos buenos guantes de jardinería, que se consiguen en las tiendas de jardinería, o en lugares donde vendan cosas, herramientas para el jardín, para el huerto, por ejemplo aquí, no pasa nada, si no se viene con raíces, estas plantas se reproducen muy muy bien, se desarrollan rápido, y empiezan a formar raíces rápidamente. Entonces vamos haciendo esto, una por una, tiene un chorro, tiene muchísimas, y posteriormente amigos, lo que vamos a hacer, es que primero las voy a ir poniendo en macetas pequeñas, como esta que está aquí, aquí ya tenemos una, para que se desarrollen bien ahí, que desarrollen sus raíces, y posteriormente ya las pasas, ya sea directamente a la tierra, o a macetas o macetones. Y listo amigos, hemos sacado bastantes piquitos, de la maceta, ya por fin, puede respirar la planta madre, y vean, aquí las tenemos, ya listos para empezarlas, a plantar en las macetitas, y pues vamos a ver amigos, les voy a explicar ahora, como las pueden plantar, en las macetas pequeñas, y que tipo de tierra utilizar, vamos a verlo. Y bueno amigos, ya estamos preparándonos, para pasarlas a las macetas, aquí está Gaby ayudándonos, y pues ya está aquí acomodando las plantitas, para pasarlas a estas macetas, y pues es bien importante, que la maceta que vayas a utilizar, pues tenga sus hoyos abajo, para que pueda drenar, y algo muy importante, es que si no quieres pasarlas a estas macetas, ya puedes pasarlo directamente a la maceta grande, así como están, pero como les digo, las voy a poner yo primero en estas macetitas, porque por varias razones, una no tengo tantas macetas tan grandes, y otra es para que empiecen a desarrollar, más raíces, y ya posteriormente, ya elijo si las pongo directamente a la tierra, o si vendemos estas plantas, porque también vendemos plantas, o este, si las pasamos a una maceta más grande, y la tierra que yo les recomiendo, para plantar estas bonitas plantas, de sábila, es una mezcla que hacemos, Gabi y yo, de mitad tierra de maceta, con mitad arena, y le ponemos un 10% de humus de lombriz, aquí pongo la mitad de tierra de maceta, y luego pongo la mitad de arena, con 10% de humus de lombriz, y con la misma mano vamos revolviendo, y queda un sustrato muy muy bonito, muy rico para la planta, entre menos uses tierras apretadas, tierras que al momento de estar secas, se hagan como abobe, duras, eso afecta mucho a las plantas, porque en primer lugar, la parte de arriba, se hace muy gruesa, muy dura, y el agua pues tarda en bajar, o se quedan ciertos niveles, la humedad, así que siempre trata de utilizar, para la mayoría de tus plantas, suelos sueltos, pero ricos en materia orgánica, y con su respectiva composta, o humus de lombriz. Y hemos llenado las mancetas a la mitad, primero hay que llenarlas a la mitad, luego las mojamos, mojamos un poco la tierra, ya que absorba bien el agua, vamos a introducir cada plantita, y cada vez que pongamos la plantita, en ese momento, agregamos la demás tierra, para que pueda quedar estable. Entonces amigos, ya que hayamos llenado a la mitad las macetas, lo que hacemos es colocar la planta, y con una mano la sujetamos, la centramos, como lo está haciendo Gaby, y con la otra vamos rellenando, lo que falta de la maceta, con una palita, o con la mano, y poco a poco vamos compactando la tierra, para que quede más estable la planta, si la planta se te va hacia un lado, aunque le pongas la tierra, lo que puedes hacer, es ponerle un poquito de piedritas alrededor, ahorita les voy a hacer la muestra, para que la planta quede un poquito más derechita, o más estable, pero esta es la manera en que lo hacemos. Vean que bonitas quedaron, gracias a Gaby, por sus buenas manos, mágicas para trasplantar, para que todo se dé perfectamente, y vean lo que les platicaba, por ejemplo esta, que se ladeaba con el peso, como que al momento de que tengan raíz, como que en L, hace que la planta no se estabilice bien, pues nada más le pones, algo de piedritas de grava alrededor, como para que se quede estable, ya después que empiece a enraizarse, pues ya no se va a estar inclinando, así que amigos, déjenlas así de perdido medio año, o hasta un año las puedes dejar aquí, en esta maceta, pero ya que pase de perdido medio año, ya la puedes pasar a una maceta más grande, o directamente a la tierra, y acuérdense que el riego, eso se lo vuelvo a repetir, es cada 7 días, o cada 15 días, dependiendo del calor que haga en tu zona, no les gusta el frío, no les gusta el frío extremo, métela, cuando la vayas a tener en maceta, y que se vengan las heladas, si no tienes problema con heladas, siembrala directamente en la tierra, para que crezca muy muy grande, y amigos, cuando quieras cortar las hojas, de la sábila, para utilizar su baba, o su gelatina, que es donde están todos los nutrientes, y las propiedades medicinales, siempre córtala, lo más pegado posible al tallo, nunca las cortes aquí, ni aquí, siempre al tallo, y deja que la planta crezca, de 2 a 3 años, que ya sea la hoja más grande, como la planta madre que tengo acá, para que tenga muchas, muchas propiedades medicinales, porque si la cortas así, pequeñita, no vas a aprovechar, el máximo de sus beneficios, y de sus propiedades, así que, cortala ya adulta, y hemos llegado al final, de este video, espero que les haya gustado, ojalá todos puedan ponerlo a práctica, es muy fácil conseguir, la planta de sábila, se consigue prácticamente, en cualquier vivero, donde vendan plantas, acuérdense, que es una planta, que puede estar, directamente al sol, pero yo me he dado cuenta, que funciona mejor, cuando la tienes en un lugar, donde le de nada más, la mitad del sol, de la mañana, o ya sea de la tarde, se desarrolla mucho mejor, síguenos en Instagram, Facebook, manosdetierra.com, y nos vemos en otro capítulo, de manos de tierra, hasta la próxima amigos, y a sembrar, sábila orgánica, chao.